Horóscopo del libro para hoy, sábado, 9 de diciembre de 2023. Los cambios o mejoras que hayas implantado ahora empezarán a dar sus frutos, Libra. Va a pasarte algo inesperado y muy positivo en el trabajo. En el amor, alguien te aportará un punto de vista diferente y te conviene estudiarlo. Si tienes hijos, te proporcionarán grandes sorpresas y alegrías este día. Tendrás buena salud física, aunque un poco de inestabilidad emocional, si haces un poco de yoga, es fácil que lo soluciones. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.